¿Qué tendrá que ver el medio ambiente con los chanchos? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esa rulla viene con los chanchos? Y yo, y ahora resulta que sí, es muy importante. No sabía, ¿viste lo que es la ignorancia? ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo le va la vida? ¿Bien? Bien, miren cómo me verás. ¿Sabe por qué? Porque la culpa no es del chancho. No, claro. En este caso, claramente. No, no, sino del que le da de comer. Claro. Pasa por ahí. Podría ser el título, mire, si estuviéramos la prensa gráfica. Ponele, la culpa no es del chancho. La culpa no es del chancho. Está bueno, es un buen título. Podría ser, ¿no? Escuchaba recién mientras esperaba ahí que Beba hablaba de una vacuna, y eso es esperanzador. Y hablábamos también con vos, Coni, sobre la necesidad que tiene el periodismo de preguntárselos por qué. Estamos tan locos, ¿viste? Vamos tan rápido que vivimos los conflictos, pero nunca nos paramos a preguntarnos los por qué. Sabemos qué pasa, a veces, pero no sabemos por qué. Y nos habremos preguntado alguna vez por qué estamos viviendo la pandemia. Por el murciélago, por la sopa, porque los chinos se cubrieron el murciélago. ¿Por qué crees que estamos viviendo la pandemia? Bueno, hay algunas explicaciones de gente que sabe mucho más que uno, que habla de la relación entre nuestra situación, nuestra agresión permanente y constante al medio ambiente. Cómo vivimos, cómo consumimos, cuánta basura tiramos, qué comemos, qué producimos y cómo producimos. El tema es que si seguimos así, y uno no quiere ser apocalíptico, puede haber otras pandemias. Parece que no aprendemos. Yo voy a, al final del programa, voy a decir por qué, vamos a jugar un poco con la expectativa, por qué hablamos de esto hoy. Pero yo le pido a la gente que, como si fuera una computadora, minimice y deje ahí por qué estamos ahí y podemos vivir otra pandemia. Bueno, quiero hacer una pausa porque probablemente muchos me dirán, a partir de un montón de mensajes que recibimos, por qué no hablan de la quema de humedales. Porque en un rato vas a hacer una nota sobre eso. Así que, digamos, lo dejamos para más tarde. Buenísimo. Mirá, Maristela Svampa, los docentes, los estudiantes de comunicación social, la gente vinculada a las ciencias sociales, es una fuente que uno consulta permanentemente, licenciada en ciencias sociales, mágister en filosofía, científica del CONICET, que generalmente piensa y escribe sobre conflictos y crisis, qué tema para la Argentina, conflictos y crisis. Ella habla, actualmente habla de crisis civilizatoria, de crisis ambiental. Y ella habla justamente de que nuestra relación con el medio ambiente puede generar pandemias y habla inclusive de que puedan venir otras pandemias. Yo hablé con ella, una entrevista muy extensa, nos tomamos la triste libertad de editar algunos tramos muy pequeños para escucharla, siempre es un placer escucharla, Maristela. Vamos a escuchar un minuto y chirola sobre esta posibilidad de que, ojo, pueden venir otras pandemias. No lo olvidemos, muchos investigadores también sostienen que esta es la primera pandemia, pero que puede haber otras, pueden ser más letales, sin duda la humanidad también va a estar mejor preparada luego de lo ocurrido con el COVID-19, pero también debemos afrontar los impactos socioambientales que se traducen en destrucción de los territorios, mayor cantidad de enfermedades ligadas al ambiente y refugiados ambientales que nos depara la crisis climática. Esos son, creo yo, los grandes desafíos que nos, en todo caso, nos impulsan a pensar en una sociedad diferente a la que vivimos, que ha sido una sociedad muy marcada por un modelo de globalización sumamente desigual y sumamente depredatorio. La sociedad post-pandémica debería, en todo caso, articularse en torno a valores de justicia social y de justicia ambiental. Está bueno, ¿no? Pensar otra sociedad. Digo, si la pandemia debiera servirnos para algo, para algunas cosas, ella podría ser para pensar, ¿cómo nos paramos después de...? Algún día va a terminar esto, ¿no? Bueno, ¿cómo nos paramos después de esto? Y ella dice, pensar en una sociedad menos injusta socialmente y menos injusta ambientalmente. Y porque dice que las causas de la pandemia, no todas, pero algunas son socioambientales. Los virus del ébola, del SARS, la gripe porcina, todos fueron estudiados y las causas son la devastación y las enfermedades zoonóticas. Y le pido entonces a la audiencia, seguimos minimizando y guardando ahí. Las enfermedades zoonóticas. Zoonóticas. Habla raro, Cerrulla. Zoonóticas. Las enfermedades que saltan de los animales a los seres humanos. Ah, sí. Claro. ¿Te acuerdas cuando estudiamos zoología? Sí, sí. Vos sos de la época de la zoonotía. De la zoonosis. Ahí está, la zoonótica. Claro. Las enfermedades que saltan de los animales a los seres humanos, fundamentalmente por las formas que se crían. Hoy se crían de manera absolutamente agresiva. Y artificial. Artificial, con muchos antibióticos. Hay un muy buen libro de Soledad Baruti que se llama Malcomidos, que habla justamente de cómo se produce. Entonces, volvemos a Maristela Svampa, que explica esto de las enfermedades zoonóticas. Y por un lado, están las causas post-indentales de la pandemia, de las cuales se habla muy poco y aparecen invisibilizadas, podríamos decir, pese a que hay una gran cantidad de trabajos científicos que vienen mostrando dos cosas. Por un lado, que gran cantidad de los virus que han afectado en las últimas décadas al ser humano, desde el ébola, pasando por la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, están ligados, sea a la devastación de ecosistemas, podríamos decir, más o menos salvajes, o por otro lado también, están ligados a la cría de animales a gran escala, que son un caldo de cultivo para la transmisión de estas enfermedades zoonóticas, así se les llama, aquellas que se trasladan o saltan de los animales a los seres humanos. Basta leer los libros de David Comen, de Wallace, los trabajos acá en Argentina de Marina Aysen, los trabajos a nivel regional de Silvia Ribeiro, para darse cuenta que efectivamente este tipo de causas post-indentales no están visibilizadas o no están siendo discutidas. Convejamos que la crisis ecológica es algo anterior, ¿no? Es algo anterior, de hecho hablamos de hace mucho tiempo del antropoceno como un diagnóstico de crisis, que pone de relieve de qué manera el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance geológico global que pone en peligro la vida del planeta y de todos sus habitantes, no solo a través del cambio climático, sino de la extinción o la pérdida de biodiversidad. Ahora, ¿por qué trajimos esto? ¿Por qué? ¿Por qué trajimos esto hoy? ¿Por qué trajiste lo de la zonosis, lo del hombre? ¿Qué te dije? Vamos a minimizarlo, vamos a guardarlo ahí. Sí, sí, sí. Está vinculado con algo que se está discutiendo hace un tiempo. No sé qué tiene que ver el chancho todavía. ¿Qué tiene que ver el chancho? No aprendemos más. Esa es la... podría ser el subtítulo, ¿eh? No aprendemos más. Hace dos años China sufrió la peste porcina africana, una peste que afectó a cerdos, sacrificaron entre 200 y 250 millones de cerdos, tuvieron que sacrificarlos. Las imágenes de cómo sacrificaron son terribles, con palas mecánicas tiradas en un pozo, enterrados vivos. 300 millones de... Entre 200 y 250 millones de cerdos tuvieron que ser sacrificados porque estaban infectados con la gripe porcina africana. Pero además tuvieron que bajar su producción entre un 25 y un 50 por ciento, depende a quién le creas, entre un 25 y un 50 por ciento, que parece poco, pero para la cantidad de habitantes que tiene China y lo que consumen de carne porcina es una barbaridad. ¿Qué pasó el 6 de mayo? Ahora el 6 de mayo. El 6 de mayo de este año un Zoom, un foro virtual en la Universidad Católica Argentina y allí hubo una charla de Grobo Copatel, el jefe... El megaproductor, sí. El megaproductor de soja en Latinoamérica, el creador del término de la República Unida de la Soja. El dueño, digamos. Sí, 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 de todo. Melconiam, ex-integrante de la Unión Industrial Argentina, economista desarrollista, perdón, Mendigure, estoy hablando de él, Melconiam, Hugo Sigma, Hugo Sigma es un... Un economista... Un CEO del agronegocio. Sí, ortodoxo, ortodoxo. Sí, sí. Se llamó Foro Económico Post Pandemia. Y ahí se habló de, che, y si hacemos algún negociado con China y nosotros criamos los cerdos, se lo vendemos a ellos y ganamos plata. Esto fue el 6 de mayo. Dos meses después, 6 también, pero de julio, la Cancillería, Felipe Solaes está al frente de la Cancillería, se reunió con el Ministro de Comercio chino y avanzaron por ahora en una sociedad estratégica para la producción de carne porcina en la Argentina para venderle a China. Hasta ahí estaría todo bien. Está bien, a ver, ¿qué te digo yo? Entran dólares, estamos produciendo comida para los chinos, estamos exportando, no me parece mal, no entiendo qué ves mal ahí. ¿Cuántos cerdos produce Argentina hoy? Dicho por la Cámara... ¿Al año? Sí, sí, por la Cámara de Producción... ¿200 mil? Siete millones. Ah, mirá, producimos muchos cerdos. Siete millones de cerdos. Estamos sobre el límite de nuestra capacidad. ¿Cuánto debiéramos producir si este convenio se firma? 15 millones. 100 millones. ¿Cómo 100 millones? 100 millones. ¿Cómo hacemos para producir? ¿Cómo hacemos? Encerrándolo, poniéndole mucho antibiótico, poniéndole mucha falopa, produciendo de manera, con hacinamientos, produciendo como producían los chinos, que la ganó la gripe porcina y genera pandemias. Por eso digo que no aprendemos más. En el medio de la pandemia, ¿viste? En el medio de la pandemia no le renuevan los contratos a los becarios del CONICET. Sí. La locura. En el medio de la pandemia firmamos, queremos firmar, todavía no firmamos, este contrato para poder producir 100 millones, que es lo que hoy necesita China. O sea, pero es razonable que produzcamos 20 millones, que tripliquemos. Con él, yo no estoy en contra del negocio. Estamos hablando de multiplicarlo por 12 o por 15. 14, 14 veces más. 14 veces más. Entre 6 y 7 millones producimos. Es como un feedlot de chanchos, digamos. Exactamente. Con todos los riesgos que esto genera. Lo vamos a engordar con pichicata. Y aparte lo que puede generar eso, lo que puede explotar. No lo digo yo, lo dice Maristela Esbampa, no hablico yo con esto. Esto es algo que le robamos a la izquierda diario, porque vamos a hablar con Maristela hoy. Ojo, lo dice la izquierda. Tampoco, viste, la izquierda hay que tener cuidado. No, que a la izquierda le pega a los chinos, aparte, ¿no? Pero raro. Además, ¿no? Le pega a los chinos. Además, mirá lo que dice Maristela. Pero insisto, esto es altamente peligroso. Lo que China quiere hacer es externalizar los riesgos en varios sentidos. Primero, este es un modelo de producción agroindustrial altamente insustentable, que se basa en el tratamiento cruel de los animales, hacinamiento, como les decía antes, se les aplican antibióticos, antivirales, viven en condiciones realmente típicas de un campo de concentración, hasta ser sacrificados. Esto hace que sean, insisto, el caldo de cultivo de distintos virus. Hoy en día, en segundo lugar, sabemos que la pandemia, como la de COVID-19, la del coronavirus, como la del ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, tiene orígenes zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, efectivamente, ha habido un salto interespecie de los animales a los seres humanos. E insisto, los estudios científicos muestran con claridad que entre las causas, entre las causas de estas pandemias, están efectivamente las crías de animales a gran escala, como también debemos sumar la deforestación y la devastación de ecosistemas. Así que detrás de esta crisis sanitaria, hay una crisis socioecológica que hoy no aparece en la agenda. Bien. ¿Y sabés por qué lo traigo? ¿Por qué? Porque estoy cansado de que digan que los ambientalistas trabajamos, o trabajan, si querés, más allá de la ciencia. De los que trajimos hoy, ninguno es un talibán verde que no quiere el progreso del mundo. Es una investigadora del CONICET. Es una científica. Te está diciendo, guarda con lo que estamos haciendo. Mirá lo que nos pasó. Guarda con lo que estamos haciendo. De hecho, ahí quiero aportar algo. Hay un portal www.accionesbiodiversidad.org O-R-G Accionesbiodiversidad.org Ahí se están juntando firmas para que finalmente este proyecto no se firme. Felipe Solá debiera aprender. Es el que metió Monsanto en la Argentina. Y generó lo que genera hoy, ¿no? Este ecocidio que se produce en el campo. Sin estudios previos. Sin consultarla en la ciencia. En 1996, cuando Argentina entra en el cultivo transgénico. Es porque Felipe Solá era secretario de Agricultura de Menem. Y ahora parece que quiere hacer lo mismo. Una barbaridad que me parece que había que alertarlo. Ricardo, un placer, de verdad. Me voy menos bruto de lo que soy. Que es mucho. Pero, digo, mucho lo bruto que soy. Pero está bueno que nos desasne. Yo, de verdad, y esto te lo digo más allá de todas las bromas y el acting. Cuando llegó, Ricardo, yo dije, ¿qué problema? Y con los chanchos. Porque yo no lo entendía. Y está bueno, así como lo he entendido yo, porque es grave lo que está por pasar. Está bueno que la gente lo entienda. Porque la gente no lo entiende. Enseguida aparece el empresario. Enseguida aparece el CEO. Enseguida aparece el periodista que, digamos, que representa el sentido común. Dice, al final no te dejan producir. Al final, bueno, no está. No es una negativa la producción. Es una negativa la superproducción nociva. Y de algún modo, digo, está bueno que lo sepamos. Porque no, no es. No, esto no quiere producir. Quieren producir, pero racionalmente, razonablemente. Yo creo que el tema pasa por la desinformación. Esta es información que no aparece en la escala que debiera aparecer. Pero no porque uno esté abrazando las cuestiones socioambientales únicamente. Tiene que ir con la vida cotidiana nuestra. Estamos viviendo un momento jodido, un momento fulero. Aprendamos, no volvamos a este momento. Y acá nos ponemos de nuevo en la elección de qué vamos a elegir. Vamos a elegir ser el patio trasero de una potencia para hacer el trabajo sucio que ellos ya no pueden hacer porque les arruinó la vida. Bueno, nos va a arruinar la vida a nosotros. Es una locura que Felipe Solano lo piense en esos términos. Nos van a arruinar la vida. Bueno, no, no. Evidentemente pesa más la cantidad de dólares que van a entrar. Multiplicarlo con la cuestión del agronegocio. Multiplicarlo con la minería hacia el abierto por tomar tan solo tres cosas. Me deprimís. Las tres cosas están vinculadas. Pero no hay que deprimirse. Creo que hay que entrar a accionesbiodiversidad.org, firmar, decir que no y exigir porque nos merecemos otra vida y no nos merecemos otra pandemia. Accionesbiodiversidad.org. Perfecto. Ahí entras. Ahora voy a entrar yo y voy a firmar para que esto no se produzca. ¿Vos sabías la lucha en Chueva? No sabía nada. No sabía nada. No sabía nada. Yo estoy impactada. Bueno, como yo. 10.21. Estuvo Ricardo Cerrulla. Un lujo para nosotros. Vuelve el próximo lunes. Vuelve el próximo lunes. Vuelve el próximo lunes.